¡Hola, hola chicas! El vídeo de hoy va a ser un poquito largo, pero quiero que podáis apreciar mucho mejor partes del vídeo. Es decir, partes que yo trabajo y que normalmente en los vídeos suelo ir cortando o poniendo solo una uña, en vez de poner como trabajo en general en la mano. Aquí estáis viendo cómo está este trabajo, que ya lo habréis visto en el canal en un vídeo anterior, os lo dejo al final del vídeo para que podáis ir a verlo si no lo habéis visto. Y también, por cierto, chicas, si os suscribís al canal y le dais like, me apoyáis un montón. Así que, pues muchísimas gracias si lo hacéis y continuamos con el vídeo. Lo primero que hago es sanitizar las herramientas, sanitizar las manos, antes de trabajar, tanto las de la clienta como las mías. Comienzo retirando el semipermanente anterior, en este caso, y lo hago con esta punta. También os hice un vídeo sobre estas puntas, que son mis favoritas. La que estáis viendo es de cerámica negra, color verde y azul. Es la que estoy utilizando ahora mismo para retirar semipermanente con nivelación. Funciona muy muy bien y trabaja muy rápido. Retiré las dos manos aproximadamente en 8 a 10 minutos más o menos. Normalmente no lo suelo cronometrar, pero esta vez sí que quise ver cuánto tardaba con ella. Y me está gustando muchísimo. Seguramente vuelvo a pedir alguna más. He acelerado un poquito el vídeo también para que no salga demasiado largo, porque si no, pues una aplicación podría tardar perfectamente 45 minutos una mano. ¿Veis el meñique de la mano derecha con la que estoy trabajando? ¿Estáis viendo cómo utilizo el punto de apoyo para no presionar demasiado con la fresa y controlarla yo, que no me controle el torno? Eso siempre hay que hacerlo. Yo, por ejemplo, ya lo tengo de manera instintiva, ya de trabajar mucho, pero tenéis que tener en cuenta que a la hora de utilizar el torno debéis usar siempre un punto de apoyo. Al terminar de retirar el material, lo que hago es abrir el bolsillito de la cutícula. Hay que ir muy muy suavemente y sobre todo no presionar la uña. Simplemente es levantar la pielecita, lo que es la cutícula, para luego poder pasar mucho mejor la fresa. Voy a empezar con la rotación derecha, forward, a unas 10-12.000 revoluciones aproximadamente. Ya sabéis que tiene las cutículas sensibles y hay que ir poquito a poco, que esta mano ya la habéis visto en varios vídeos. Hago todo el recorrido, desde el centro hacia la izquierda y también los laterales los limo. Los pulo un poquito para quitar las durezas sin presionar. Todo esto muy suavemente, despacito y con calma. Tened en cuenta que el vídeo está acelerado. Y por cierto, ¿estáis viendo otra vez el dedo de apoyo? Que me lo apoyo ya sea en mi mano, en la uña, en el dedo de la clienta, pero siempre, siempre lo utilizo. Así siempre controlo yo, controlo todo y como ya os he dicho, es muy, muy importante. Tenéis que, cuando estéis practicando, meteros mucho en la cabeza este tipo de cosas que luego se hace como memoria muscular y al final luego la estás haciendo instintivamente y ni siquiera tienes que pensarlo. Intentad hacer todo lo que son los pasos de manera correcta, aunque os cuesten. Así luego después la memoria muscular hará su trabajo y ya ni os costará ni lo tendréis que pensar y directamente os va a salir solo. ¡Suscríbete al canal! Después de hacer el lateral izquierdo de las dos manos, tanto la derecha como la izquierda, apago el torno, cambio la rotación a reverse, es decir, hacia la izquierda, y me pongo a hacer el lateral derecho. Y lo mismo, sin presionar la punta, en una inclinación de unos 45-35 grados, voy limpiando la pielecita muerta, lo que es el perigio. Y esto lo hago igualmente en las dos manos. Voy desde el dedo meñique, desde el dedo en el que empecé, y vuelvo a hacer el mismo recorrido. Así nunca se me olvida, no se me olvida ninguna uña, no se me olvida ninguna mano, y lo hago todo de manera como instintiva. Voy ahí suavemente, lo estáis viendo. Aunque el vídeo esté acelerado, ya os lo he dicho antes, voy poquito a poco. ¡Suscríbete al canal! Después de limpiar el perigio en las 10 uñas, lo que hago es darle forma. Limo la punta, laterales, y le quito el brillo por la superficie a la uña natural. Esto hay que hacerlo también muy muy suavemente, no queremos desgastar la uña, ni limarla en exceso. Es simplemente abrir canales de adherencia y quitar la grasita natural. Limo la punta, laterales, y le quito el brillo por la superficie a la uña natural. ¡Gracias! ¡Gracias! Antes de cortar la cutícula limpio perfectamente las uñas Tanto por encima como por debajo Que por debajo normalmente en los vídeos no sale Pero muchas veces lo rocio con cleaner Y utilizo un cepillito para frotar bien Sobre todo si hay especias Como por ejemplo perejil, colorantes, pimentón Todo esto que le da un poquito de color a la uña Aunque realmente no tenga suciedad, por así decirlo, debajo Pero siempre cojo cepillito Le rocio con cleaner como si estuviera limpiándolo abajo un grifo y con agua Y le froto muy bien desde la parte de debajo Le digo a la clienta que dé la vuelta a la mano Y ya es cuando froto Hasta que realmente ha salido todo Y ya está Y luego ya corto la cutícula El uso de la punta de silicona a veces lo hago y a veces no En este caso mi madre aunque tenga las cutículas sensibles Las está teniendo muchísimo más secas A raíz del frío Porque también les salieron sabañones Y bueno al final tiene la cutícula un poquito así como reseca Y requiere pues que pases alguna fresa Y en ciertas cutículas como por ejemplo la de mi madre No puedo utilizar la fresa de diamante circular La que es la punta bola Porque irrita y al final pues le hace daño Y es mucho mejor utilizar una de silicona Que es lo que estoy haciendo aquí Ahí estáis viendo todo ese pellejito Esa pielecita así muerta Cómo va a ir saliendo Sí que es verdad que tenéis que trabajar muchísimo más Que con una fresa de diamante Pero también funciona muy muy bien Yo coloco Que me lo vais a preguntar Yo coloco a unas 8000 revoluciones aproximadamente Una vez estoy conforme con el resultado de la cutícula Paso a limpiarla Y ya después paso a la nivelación En este caso voy a utilizar solo una base Aunque suelo utilizar como el refuerzo de dos bases Pongo una base más elástica Y luego una más rígida Que vendría siendo como utilizar una base de semipermanente Y un gel constructor más o menos Para que os hagáis una idea Que sé que hay gente que no entiende el concepto de Rubber Base O no sabe realmente qué es Aplico una capa sobre la uña natural Frotándola un poquito Para que se meta por los huequecitos que hemos creado antes Es decir, por los canales de adherencia Y la paso por toda la superficie Frotando un poquito Después vuelvo a introducir el pincel en el tarro El esmalte sin curar Bueno, el esmalte no, la base Coloco una gotita Y la voy distribuyendo sobre la uña natural Todo esto sin curar En este caso la estoy haciendo en zig zag Aunque podéis ponerla desde la cutícula Y extenderla hacia la punta Se puede hacer de muchas maneras la nivelación Ahora con un pincel finito Voy a terminar de darle forma al reflejo Una vez está como más o menos me gusta Le doy la vuelta a la uña natural Para que se autonivele Y cree muchísimo mejor el blick Que significa que es el reflejo Para que no esté así como haciendo un rayo Sino que esté ovalado Ya he terminado la nivelación Y lo que voy a hacer es limpiar la capita pegajosa Esto lo hago porque como suelo hacer las dos manos Muchas veces se van tocando Y acaba llenándose de pelusas Voy a utilizar estos colores para el diseño Este color es de Madame Glam Lo habéis visto en el vídeo anterior Que he enseñado todos los colores que me enviaron Y quería hacer un diseño con ellos Voy a aplicar dos capitas en todas las uñas Para después encima hacerle el diseño Que ahora vais a ver que chulo y que bonito Con la primera capa no esmalto debajo de la cutícula Sino que esmalto las cuatro uñitas Dejando la del dedo gordito para el final Y luego ya curo 60 segundos Después la segunda capa voy uña por uña Empujo la cutícula Y luego ya acerco el esmalte hacia esa zona Para que mientras estoy haciendo las otras uñas En la primera capa No se chorree y no manche la piel Por esto lo hago primero Repito Primero hago la primera capa Sin acercar totalmente a la cutícula Y esmalto las cuatro uñas Y después la gordita por sí sola Para colocarla muchísimo mejor en la lámpara Y que le dé perfectamente la luz Y no se arrugue el gel La segunda capa voy uña por uña Empujo la cutícula Pongo el esmalte Y luego ya lo acerco Y ya voy curando de uña en uña 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y voy a esmaltar la mitad de esta uña. Voy a poner dos capas para mayor cobertura, aunque en el video solo vais a ver como aplico una. Y también voy a utilizar este mismo color en la siguiente uña para hacer los brochazos que hice en la anterior. Esto lo hago pues escurriendo muy 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 bien el pincel, que prácticamente no quede nada de producto en él, simplemente esté como un poquito manchadito, pero nada, o sea, totalmente escurrido prácticamente. Para que haga esos brochazos y quede de esa manera. Este es el cuarto color que voy a utilizar, que fue mi favorito del video anterior. Como ya visteis, es un color como verdecito o algo así. Y tenía muchísimas ganas de utilizarlo y de combinar estos colores que la verdad, en ese momento, en el momento en el que vi la cajita, no sabía cómo iba a combinarlos, pero sí sabía que quería combinarlos de alguna manera. Y la verdad es que al final me ha gustado muchísimo el diseño, yo no sé la verdad ni cómo se me ocurrió ni nada, pero me ha gustado muchísimo. Hice también el triángulo en dos capas. Después de curar toda la mano estoy aplicando hoja de oro o pan de oro o pan de plata, pero en color plata. Que no sé cómo lo llamáis, decidmelo en los comentarios si lo llamáis pan de oro, hoja de oro, porque yo lo suelo llamar hoja de oro. Y yo he oído que lo llaman pan de algo, ¿sabes? Pan de plata, pan de oro, no sé, decidmelo en los comentarios. Después de aplicar esto, lo que hago es poner una capita de top mate en todas las uñas para pasar al efecto final. Que es lo que le va a dar el detalle tan bonito a este diseño. Ahora lo vais a ver. Y lo voy a hacer con gel spider. Este es de Crystal Nails. Es un gel spider de tono blanco. Lo podéis encontrar en muchísimas marcas. Voy de arriba a abajo, un poquito. Y esto también lo voy curando de uña en uña para que no se junten los trazos. Así es muchísimo más fácil que quede como ese pequeño relieve de gel spider. Y voy haciendo los contornos en estas uñas. Tanto en esta como en la del dedo gordito. Y luego vamos a dibujar. Ya veréis que fácil. Y qué bonito se dibuja con el gel spider. Bueno, fácil. Depende. Hay veces que se dificulta un poquito, pero con la práctica podéis conseguirlo. Las dos uñitas en las que estaban las manchas es en las dos que vamos a dibujar. Aquí como estáis viendo, es muy muy fácil adivinar que es un corazón. Y lo voy moviendo poquito a poco. Cojo del bote. Pero no cojo el hilo. Voy como cogiendo una gotita en la punta. Y lo voy colocando y estirando. Como lo estáis viendo ahí desde el centro. Hacia afuera. Y voy haciendo como un circulito para hacer el corazón. También puedes limpiar los excesos si, por ejemplo, te has equivocado. Como es en mi caso, que ha habido una que no ha salido entera del todo. Y luego curas en lámpara. En esta otra uñita voy a dibujar la palabra love. Que la verdad es que es lo que más me costó realmente del diseño. Porque ya sabéis que el gel spider a veces quieres moverlo hacia un lado y se está moviendo hacia el otro. Pero bueno, poquito a poco y con paciencia se puede conseguir absolutamente todo. También curé en lámpara cada letra. Y esta es la última. Con esta ya acabamos el diseñito. Que es la que más se me dificultó un poquito así, como estáis viendo. Pero me salió bastante bien igualmente. Me gustó muchísimo porque era el efecto que yo quería conseguir. Que no fuera perfecto. Sino así con un poquito de relieve y un poquito abstracto. Bueno chicas, pues este es el diseño final. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya entretenido. Y también os haya sido útil alguna cosa. Si es así, dejármelo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu like. Suscríbete si no lo estás. Activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao.